Vicente, muy buenos días, Vicente del Bueno, Vicente del Bosque, que eso es otra cosa, en fin. Ayer lo único entretenido del horrible partido del Madrid con el español era el interacto en el palco echándose unos directivos a otros entre carcajadas, la culpa, es decir, el mérito de haber arruinado lo de Neymar. Bueno, al final que más presumía era Pedro López Jiménez, un viejo líder de UCD, que está en la directiva Florentino desde el tiempo inmemorial, que al parecer es al que acusa un tío de Barcelona, que desde luego no tiene ni idea ni de quién es ni de lo que pinta con Florentino. Sí, ayer de hecho desde Barcelona, desde un medio de comunicación, desde una radio, se acusó a Florentino Pérez de llamar a José María Aznar para que llamara a Alberto Ruiz Gallardón, para que éste llamara al fiscal, para que de oficio se mantuviera esa querella. O sea, no saben que Aznar y Gallardón no se tratan. Es una información contrastada por el periodista Xavi Vos. Contrastada, contrastada con Aznar, seguro lo tendrá grabado. O sea, no tiene más que dar la grabación de Aznar y luego la de Gallardón. Cuatro fuentes. Cuatro fuentes y un río. Exacto. Bueno, ayer el Real Madrid tuvo que emitir un comunicado oficial desmintiendo que el Real Madrid tenga nada que ver en la operación Neymar y, por supuesto, que Florentino Pérez demandará a este periodista si no se retracta. Anoche estuvimos pendientes, pero no se retractó el periodista. Se va a retractar, pero se sale todo gratis. Si quería, Rosel, antes de dimitir, dijo que ese fiscal, dijo que el fiscal de Madrid, este no es de los nuestros. Se ve, no se sabe a quién acusaba más de prevaricación, sea los de Madrid o a los de Barcelona. No sabe si todos los suyos son chorizos o piensa que en Madrid hay unos chorizos y otros no. Y ese no era de los chorizos. Se cree que Robert De Niro está allí para... Sí, sí, Robert Palmer. Pero lo fundamental es que con lo de la multa de Hacienda pasa de 200 millones el fichaje de Neymar. Bueno, de hecho, hoy el diario AS lleva la información de que el Barça podría estar negociando en secreto con DIES, que recordemos, DIES es la poseedora del 40% de los derechos federativos de Neymar, que solamente ha visto como 6 o 7 millones de euros. Sí, pero el problema de fondo es que N y N, o sea, Neymar y Neymar, se llevaron 40 millones y eso se entiende como un pago de sueldo y ese pago ha eludido la acción de Hacienda, la acción voraz. Y claro, ya 60 millones de euros hasta para un montoro o un montorito o un novillín. Oye, es que mucho dinero y además que también entre los inspectores de Hacienda hay más del Madrid que del Barça. O sea, tú puedes meterle el cuerno al Barça con razón. Oye, puedes presumir el resto de tu vida cada vez que... Ya he cazado al León, eh, he cazado al León. Hombre, vamos, aquí está el rabo y tal, sí, sí. Recordemos que el Real Madrid venció ayer 1-0, golazo de Gessé en el minuto 7 del partido. Lo único que hizo en todo el partido. Vaya petardo, estuvieron... Yo vi fatal a Isco, ¿tú cómo lo viste? No, muy mal, no sé, no termina de acoplarse esa posición de falso 9, pero Iñárramendi mejor partido en el Real Madrid, eh. Sí, pero bueno, porque estaba Xavi también... Nacho muy bien. Nacho muy bien, Nacho sí. Y jugaba a su hermano en frente. Exacto, Alex Fernández. Qué entrañable espectáculo. Pero, pero, Ancelotti, nos van a ganar en San Mamese, eh. Tenemos un equipo que no tiene una estructura y que cada vez se inventa unos tíos y dicen, pues voy a darles descanso, pero primero tendrás que hacer un equipo. Bueno, Ancelotti está por lo menos satisfecho con que ha arrancado una hoja del calendario sin recibir un solo gol, ocho partidos consecutivos sin el que hacer. Sí, pero bien, eso está bien. Pero ahora nos queda el Bilbao. Recordemos que el ataque ya no ha partido... Y luego, el Atlético de Madrid o Bilbao. ¿Tú qué, por quién apuestas entre Bilbao y Atlético de Madrid? Yo a día de hoy lo he estado pensando esta mañana, creo que a día de hoy está mejor el Athletic Club de Bilbao que el Atlético de Madrid. Yo también, y también te digo que nos vendría bien. Porque quieras que no el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid... Están ya rival esta noche a partir de las ocho de la tarde, el Athletic Club de Bilbao Atlético de Madrid. En la ida vencieron los de Simeone por 1-0. Vamos a ver qué ocurre hoy en San Mamés, en el nuevo San Mamés, donde nadie ha conseguido ganar por ahora. Bueno. Bueno, a ver ellos y el domingo a las nueve de la noche. Vamos a ver el Real Madrid, vamos a ver. Semana grande en Bilbao, ¿eh? Muchas gracias, Vicente. Azpitarte, noticias de cercanía, y a partir de las ocho de nuevo el tiempo, con estas tormentas de nieve que se han echado sobre toda la península, sin excepción, hasta Granada, Luis, hasta Granada. Hasta tú, Granada. Bueno, lo que va a nevar hoy en Granada. O sea, va a ser... Bien para la sierra, bien para la sierra. Sigue y sigue sin pagarme el jamón. Es que hay gente que no cumple su palabra, que decimos de Rajoy, pero ¿y Luis Herrero? ¿Mandamos a alguien? No, no, hombre, por favor. O sea, esto es una plantilla pequeña, pero muy unida. O sea, no, 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 esto es entre amigos. Nada, Luis, no te apures. Vamos con las noticias de cerca y luego vamos a las de lejos.